Crea un limpio corazón en mí, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea un limpio corazón en mí, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de él, tu presencia, oh Señor, y no quites tu santo espíritu de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Así sea, Padre, amén. Crea un limpio corazón en mí, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea un limpio corazón en mí, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de él, tu presencia, oh Señor, y no quites tu santo espíritu de mí. No me eches de él, tu presencia, oh Señor, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de él, tu presencia, oh Señor, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de él, tu presencia, oh Señor, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de él, tu presencia, oh Señor, y renueva un espíritu recto en mí. Amén. Gracias. 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 Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y cada hermano y cada hermana ha venido con gozo, con alegría, con contentamiento, de saber que tú estás siempre cuidándonos, de saber que siempre tú nos estás dándonos lo que deseamos. Te amamos y te bendecimos. Y te rogamos, Señor, que cada hermano y hermana que no pueda venir esta tarde, seas tú bendiciéndole, Señor, seas tú bendiciendo a nuestro hermano Eduardo Briones, Señor Salvador, Padre, tu gracia sea con él. Señor, estoy bendiciendo a nuestra hermana Frecia Ávila, ahí en Paipote, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Si ellos están reunidos hoy día, Señor, oramos que tu gracia sea con ellos. Amén. Sí. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestras fortalezas. Amén. por estos días conflictivos, por estos días de odio, por estos días de amargura. Señor, sabemos que hay un país, Señor, que está entrando en botadura, Padre, y son distintos partidos, distintos pleitos, distintas encomiendas, distintas acusaciones. Señor, hay altos y bajos, pero permite, Señor, que nosotros oremos por ello, para que tu Espíritu Santo sea obrando y sea bajando, Padre, y trayendo esa paz que no la puede dar el hombre, solamente la puede dar tú, Señor. Sabemos que estamos bajo un mundo conflictivo, bajo un mundo lleno de odio, de amargura, bajo un mundo, Señor, que ninguno, Señor, cada cual quiere sacarse todas las cosas malas que tiene y no ven las cosas buenas. Ayuda a nosotros no a caer en la misma discrepancia. Ayuda a amarnos, Señor, que aquí cada creyente, Padre, no se estén sacando o discrepando, Padre, y peleando y odiándose, Padre. Señor, que te lo ayude a mirar, que lo más grande que está en nosotros es que creemos tu palabra. Lo más hermoso que puede haber en nuestra vida es que podemos venir aquí, podemos en la casa, en el hogar, leer la Biblia, podemos leer la Escritura, podemos hablarle a otro, testificarle de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y podemos estar aquí reunidos juntos para aparejar nuestras vidas, para aparejar nuestros corazones. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Bendice, Padre, ya que por algún tiempo he estado viendo a mi hermano hablando con su esposa a venir aquí, Padre, siendo renovado, Padre. Tú seas renovándolo en el Espíritu y en verdad. Que tu gracia, tu amor, sea con ellos, Señor. Que tu misericordia sea ayudándoles, Padre, sabiendo que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Señor, te amamos. Y cualquier hermano, cualquier matrimonio que estupe en conflicto, sácalo de ahí, Padre. Oramos esta noche, Padre, porque venimos creyendo que el gran sanador está aquí, Padre. Tu poder glorioso está aquí, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Mañana vamos a estar orando por los hermanos que vayan a trabajar a la parcela. Nuestro hermano Hugo. Ayer estuvimos trabajando allá, pero no tuvimos luz. Tuvimos que esforzarnos para hacer algo. Pero mañana Dios le ayudará, mi hermano. Ayude también a nuestro hermano Abraham, que quiero ir mañana. Amén. Va a ir nuestro hermano Yancabit para irme a las puertas también de los baños. Así que le daremos las gracias, le daremos la gloria y va nuestro hermano Carrera. Si algún hermano más quiere ir, por favor, lleve pan. Lleve té, azúcar y agua. Porque allá no hay agua. Allá no hay comida. Así que Dios le ayude, mi hermano. Amén. Vamos entonces a leer Hebreos capítulo 1. Hebreos. Hebreos. Capítulo 1. Amén. Y también mañana se casa la hermana Camila. ¿Está aquí? Ah, no está. Bueno, Dios nos ayude, mi hermano. Hebreos 1, verso 5. Vamos a leer del 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre. Y él me será a mi hijo. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Cinco. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Juan 1, 13. Juan 1, 13. Juan 1, 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Estamos muy, muy agradecidos porque tu palabra es real y verdadera. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te rogamos, Señor, que en este día que estamos presentes, el día que nos ha tocado vivir, Padre, tu gracia sea bajando, Padre, y que en nuestra vida se refleje el que ha sido engendrado, Padre. Y ame también al que lo engendró. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Así que te ruego por cada creyente que está aquí en esta tarde, que seas tú bendiciéndole y prosperándole. Y cada creyente que está conectado, Padre, a esta línea, también oramos, Señor, que cada creyente seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole. Nosotros lo encomandaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su amor y en su misericordia, Dios nos sea ayudando. Amén. Veo que es una tarde fría, pero Dios le ayude, mi hermano. Si vienen cansados de trabajar, yo hoy día no trabajé, ayer sí, pero ya ayer, en la noche sentí el cansancio. Pero doy gracias a Dios que mi esposa me cortó la uña, me dolían los dedos, puso los pies en vinagre con agua para descansar. Así que le doy gracias a Dios que hoy día amanecí con más ánimo. Y a ustedes los veo con desánimo, Dios los animará. Amén. Pero estamos aquí, hemos venido para oír su palabra, hemos venido para decir amén a su palabra, y hemos venido a lo más grande porque amamos a Dios. Amén. Me gustó un parrafito del segundo mensaje de mi vida, todo lo que yo soy, yo quiero que ustedes hagan lo mismo, que su caminar, su hablar, su movimiento, todo lo que hagan, sea en la palabra de Dios. Amén. Amén. Permitan que la mente de Cristo entre en ustedes. Amén. Y eso los preñará o los engendrará con la palabra de Dios. Amén. Dicen amén. Amén. Permitan que la mente de Cristo entre en ustedes. Amén. Pero queremos que la mente de Cristo entre en ustedes y eso los preñará. Amén. O los engendrará con la palabra. Amén. Amén. Si ustedes no, si ustedes permiten que la mente de la denominación entre en ustedes, ustedes serán preñados denominacionalmente. Amén. Amén. Y si ustedes permiten que la mente de Cristo entre en ustedes, él no puede negar su propia palabra. Amén. Porque él es Dios. Amén. Y ustedes serán preñados con la palabra y la creerán. Amén. Amén. Por eso este mismo mensaje, su siervo dijo, él vino a tocar a la puerta y la gente no lo recibió. Amén. Porque la gente ya estaba preñado con denominacionalismo. Amén. Amén. Otros estaban preñados con hombres. Amén. Amén. Seguieron de hombres. Amén. Otros estaban preñados con carne. Amén. Y otros preñados con sangre. Amén. Porque vemos un enredo tremendo. Amén. Pero habían unos que habían sido engendrados por Dios. Amén. Y todo aquel que ha engendrado por Dios, a todo aquel que Dios colocó esa palabra semilla antes de que este mundo fuese mundo, hoy día responderá a la palabra. Amén. Amén. Por eso dijo su siervo, dice, cuando Jesús venga, ¿cuál es la razón por la cual esté tocando? Amén. Jesús regresó para recibir a su novia. Y cuando él vino a tocar, amén, dice, a la puerta, no se le permitió entrar. Amén. Porque dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Bueno, tú no puedes entrar aquí. Tú no puedes llegar acá a un avivamiento. Déjame ver tu documento de ordenación. Un hombre lleno con el Espíritu de Dios. Él es Dios verdaderamente genuino. La palabra, la palabra de Dios, ella manifiesta en su ministerio. No hay ninguna cosa que ustedes puedan decir en contra de él en cuanto a inmovilidad o alguna cosa así. ¿Quién lo puede acusar de eso? ¿Va a una denominación? No. Él no es de la unidad. Él no es de la asamblea. O él es trinitario. Él no es trinitario. Él es de la asamblea. Un pobre montón de legítimo. Vergüenza les puede dar. Dios está fuera. Puedo que la palabra en esta edad, cuando vino y ha sido predicada por su siervo, vino y fue predicada a toda la denominación, la denominación y la rechazaron. Porque la palabra no era para ellos. La palabra era para los escogidos. Y usted puede hablar con el obispo más grande y aquí puede ser el hermano más sencillo de la unión y usted se va a dar cuenta que usted va a ser más grande que él. Porque la palabra que Dios está depositando y la palabra que Dios está afectuando un aviamiento en su corazón es más grande que lo que están reciendo allá. Porque esta palabra nos lleva a rapto. ¿Cuántos lo creen? Esta palabra cada día nos está transformando. Amén. Yo le decía al hermano Alex Santibáñez, ¿no habrá un regalito allá en tenis que me traiga para rejuvenecer? No hay nada en este mundo que nos vaya a rejuvenecer. Amén. Lo único que nos va a rejuvenecer es la palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque cuando la palabra cae y usted llega a tener la mente de Cristo, usted ya no anda congojado. Amén. Usted ya no anda triste. Amén. Ya no anda amargado. Amén. Quizás mi hermano, en esta tarde, perdonen que lo tome en cuenta, mi hermano Cofré, que anda un poquito preocupado, quizás, y se nota en la cara preocupado, porque él compró un terrenito en Yungay y quiere irse a fin de año y quiere vender su casa y quiere hacer algunas cosas antes y no tiene la plata. Y eso va minando, va cautivando. Amén. Y cuando a veces no sabemos de a dónde vamos a sacarla, y eso nos pone triste, nos amargamos. Amén. Dirá mi hermano, yo no me he dado cuenta. Uno se da cuenta en el rostro que la persona no anda bien. Amén. 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 Oh, dígame amén, mi hermano. Amén. Pero cuando la palabra está adentro nos da confianza. Amén. La palabra nos da seguridad. Aunque tú no tengas nada, tú sabes que no sé de a dónde. Amén. Pero Dios va a dar. Amén. 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 El problema está que nosotros humanamente, mi hermano, queremos tenerlo todo aquí, mi hermano. Amén. Amén. Pero Dios no es de esas personas. Amén. Dios le encanta, como yo le decía en delante a mi hermana X, yo me acuerdo el nombre, le decía, a veces oramos y oramos por una persona para que Dios haga una obra y a veces esa persona la enferma, pero grave. Amén. Y corrimos, lo desesperamos. Y yo le decía a la hermana, y no miras tú que es Dios que está lidiando. Amén. 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 El humano siempre va a ver las cosas humanas, pero lo espiritual va a descansar en Dios, mi hermano. Amén. Amén. Y quizás su hija que llegó a 42 grados Celsius de temperatura, que tendría que haber muerto, mi hermano, pero usted es imposible, pero Dios, mi hermano, que estamos orando por algo. Amén. 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 ¿Por qué estamos orando? Orando por algo que Dios tiene que hacer. Amén. Amén. Y a veces, como Dios lo hace, no lo entendemos. Amén. 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 Y estamos creyendo que cada reunión nuestras vidas se irán perfeccionando. Porque tú no vienes mirando al hombre, no vienes mirando carne, no vienes mirando sangre, vienes mirando a Dios mi hermano, porque Dios está haciendo esa obra, amén, amén, entonces el mensajero vino, trajo su mensaje y la gente no lo recibió, y no lo recibió porque en ello no había representación de Dios. Porque lo único que pueden recibir al mensajero, como lo vimos días atrás, como dice el libro de las siete edades, son aquellos que están en su nombre, amén, en sus manos está la estrella, el mensajero, y cada mensajero venía predestinado con un grupo determinado de creyentes. Y ese grupo determinado de creyentes venían destinados para darle toda la gloria al Todopoderoso. Amén. 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 Dios puede mirar al hombre, y aunque el hombre hizo muchos prodigios, milagros, muertos, recitados, todo, pero eso no lo desbancó, no lo sacó fuera de lugar. Amén. 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 Y hubieron algunos en el mundo entero que se desblotearon, o se desbloquearon pensando que William Branham era el Mesías. Amén. Amén. Y sacaron tarjeta y dice, y mis mejores amigos del Canadá fueron los que trajeron la tarjetita diciendo que el hermano Branham era Mesías. dijo yo nunca quisiera ser encontrado como un anticristo y ahí tenía su esto listo para pero Dios estuvo ahí un hombre nunca quiere ser igual tomar el lugar de Cristo oh que Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé la fuerza pero cuando el mensaje llegó a tocar por eso que cuando tú y yo mi hermano tenemos una persona por delante X persona y Dios nos permite testificar no te preocupes que es lo que la persona te vaya a contestar si esa persona encuentra y tú le estás hablando o le estás testificando de que lo que está hablándole es una verdad y en esa persona hubo una predestinación de allá atrás algo va a concordar ahí adentro y todo reino demoníaco que estuera gobernándolo va a ser estremecido porque tú le estás hablando verdad mi hermano no le estás hablando la mentira amén tú estás hablando algo de lo que Dios hizo contigo y tú puedes decir a una persona Dios hizo conmigo señora o señorita y yo era un tiempo estaba perdido en el mundo y era lleno de vicios pero cuando Cristo me encontró sacó todo eso pero ahora si le queda un vicio ya la palabra está saliendo hibridad ¿me entiendes? oh si tuvieras algún pensamiento guardado ya la palabra sale hibridad y nosotros creemos que la palabra salga pura amén porque la palabra pura es la cada vida amén entonces nosotros estamos aquí para honrar su nombre glorificar su nombre porque la palabra de Dios no va a fallar amén la palabra de Dios va para lo cual sale va a ser engendrada por eso dice permítanle como dice aquí vuelvo a rectificar oh hermano Dios los bendiga escúcheme yo no puedo creer nada sino lo que la palabra de Dios dice y yo quiero que ella sea mi vida ¿no desea eso? amén amén todo lo que soy o todo lo que yo soy yo quiero que ustedes hagan lo mismo que su caminar su hablar su movimiento todo lo que hagan sea en la palabra de Dios por eso que la Biblia dice ponga a Dios siempre por delante nunca usted se ponga a usted por delante ponga a Dios siempre por delante amén todo lo que usted haga mi hermano amén ve su movimiento todo lo que hagan sea en la palabra de Dios permitan que la mente de Cristo entre ustedes y eso los preñará con la palabra si ustedes permiten que la mente de la denominación entre en ustedes ustedes serán preñados denominacionalmente amén si ustedes permiten que la mente de Cristo entre en ustedes él no puede negar su propia palabra amén porque él es Dios amén y ustedes serán preñados con la palabra y la creerán amén amén no importa que sea el hombre más sencillo que le hable pero si está hablando la palabra la creerán amén porque sabe que ese hombre no lo está engañando amén a mí no me interesa si los echan afuera les dan un puntapié los corren y les cierran toda puerta ustedes seguirán adelante de igual manera un creyente por característica él no tiene problemas que alguien lo critique que alguien se burle que alguien le cierre las puertas que alguien no él seguirá adelante porque él ha recibido lo más grande amén amén cuánto creen que hemos lo más grande por eso que el hermano denominacional él llegará hasta cierta etapa pero no podrá su vida cambiar por eso que nosotros los que venimos de allá atrás vimos la iglesia años atrás del año 68 que a mí Dios me permitió llegar a la iglesia ver la hermana con una postura santa todavía con sus vestidos largos con sus pelos largos y sus caras limpias mi hermano sin pintura a mí me tocó ver esa iglesia y hermanos que ya venían como teníamos aquí nosotros nuestro hermano Espinoza que venía del año 40 a los pies del obispo Maña él conoció una iglesia más firme más sólida pero cuando nosotros mismos vemos esta misma iglesia a la que pertenecimos algunos de nosotros una iglesia con santidad una iglesia con oración una iglesia con aviamiento ahora vemos que el tiempo ha pasado y ahora ya vemos la hermana con su vestido ajustado la vemos pintándose los labios las vemos sacándose el pelo corto y vemos la uña pintada y la uña más larga y tocando en el coro y decimos como en tan poco tiempo que uno ve la iglesia como venía y ahora la iglesia va cayendo cada vez más 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 pero usted Dios le está sacando toda esa digamos le está sacando toda esa carroña y lo está vistiendo de nuevo amén porque la palabra vistiéndonos y vemos a esa iglesia nos da pena verla pero Dios nos ha dado y tienen la misma biblia pueden leer la misma biblia pero en ellos no hay vida pero tú dices pero que yo cada vez que que camino en este evangelio tengo más batalla bueno vaya a tener batalla porque el camino para el creyente no es un camino lleno de rosas es un camino de sufrimiento es un camino de batalla es un camino lleno de tentaciones pero sabes cuál es la gracia que tú sabes cuando viene el enemigo y cuando tú sabes que viene el enemigo tú te pones alerta y ya ese diablo no me va a engañar de nuevo amén porque porque en mi corazón está la palabra y mi corazón tiene que decir palabra sobre palabra amén 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 o dígame amén esta hora cuánto lo creen por eso es que el hermano de no mencionar y aún hermano de aquí mismo han caído en esta parte en esta parte que decíamos de no mi hermano y han fallado porque ellos no han sido engendrados por Cristo porque mire el verso este verso que es bonito mi hermano primera de juan mire lo que dice primera de juan primera de juan 5 creo que es amén veanlo con calma amén primera de juan 5 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo amén es nacido de Dios amén bueno no es mucho menos de alegrarse amén y todo aquel aquí está la otra parte ahora y todo aquel que ama al que engendró amén ama también al que ha sido engendrado amén por eso decimos todo padre toda madre a los hijos que ha engendrado sean buenos o sean malos nunca los va a odiar amén amén me entiendes lo que hago así sea bueno sea malo ese padre esa madre va a sufrir pero eso engendro amén 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 si Dios te engendró como no va a amar tú a Dios si yo ahora me estoy encontrando con la palabra y la palabra se está encontrando conmigo y yo estoy viendo que él me engendró él me cuidó él me permitió que no cayera en esto en esto como no va a dar gracia si mi si mi engendro está está cualificando con lo que el padre enseña amén porque dice Dice todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por él Porque este creyente se da cuenta Que cuando tuvimos el engendro de padre y de madre Hicimos cosas que no debíamos haber hecho Pero ahora cuando Dios Este engendro divino Este engendro celestial Este engendro que lo está volviendo al principio Nos estamos dando cuenta que a través de este engendro Nuestra vida cambia Antes odiaba y ahora no puedo odiar Antes quería matar pero ahora no puedo matar Antes no podía ver una persona Ahora lo saludo Entonces como no dar cuenta lo que ha sido engendrado Que produce un cambio Amén 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 Dios Entrando al corazón Y tú permitiéndole que la mente de él entre en ti Toda cosa tiene que cambiar Amén Y si vemos que algo no está bien Vamos a orar A luchar Porque me doy cuenta que está Toda la palabra está saliendo Pero no me doy cuenta que estoy aquí Y la palabra está acá Entonces yo voy a luchar ahora Ahora voy a contender Voy a tomar las palabras de Josué Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Porque como creyente Tú ves Tú ves tu persona Y ves la palabra El único que puede tener discernimiento De las dos personas Solamente son aquellos que hay algo adentro Entonces dice Desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos se hace fuerte Y los valientes lo arrebatan O sea que en este día tienen que haber valientes No cobardes Amén Mira Mira que te mando Sabemos que estamos luchando Con este tercio Sabemos que el engendro de carne Que llevan aquí mi hermano O el engendro de varón Nos causó muchos problemas Tenemos toda la genealogía De nuestra familia La de mi padre De mi abuelo De mi bisabuelo Pero yo quiero que termine aquí ahora No importa lo que haya sido tu padre No importa lo que haya sido tu bisabuelo Aquí, aquí, ahora En esta cuarta generación Esta generación Yo quiero que termine Entonces tú le das gracias Le dices gracias Señor Porque soy el creyente Que termina con esta maldad Gracias te doy padre Porque soy el creyente Que he nacido en esta edad Y no voy a ser igual que mi padre No voy a ser igual que mi madre No voy a ser igual que mi bisabuelo No voy a ser igual que mi... No, esta es la que... Esta... Te doy gracias Porque me levantaste Ahora el creyente Tiene que darse cuenta Que es lo que es Y mira hacia atrás Y ve que rango de esas familias Tuvias les crean Y ahí Tienen que tomar la escritura La palabra Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Amén Porque así como yo fui Como hice Yo seré contigo Amén Lo cree Lo cree de verdad mi hermano Dios está esperando levantar Valientes Y no cobardes Como cobardes somos Cuando tenemos un problemita Al tiro quedemos Eso es cobarde Pero tenemos que saber enfrentarlo Amén Como yo siempre tengo este dicho El que se monta en caballo y chúcaro Que aguante el cuerpo de él Y un caballo y chúcaro No sabes tú para qué lado Se va a mover Y si te encuentras mal Te va a sacar volando Pero agárrate los crines Apretas tus pies en las verijas ahí Y no te sueltes Pero hay que agarrarse Un caballo y chúcaro no tiene montura No tiene freno No tiene nada Pero tiene los crines Y hay que agarrarse Y meter las pies Si puede Hay apretado Y no moverte hermano Porque Tú tienes que pensar Que naciste Para avanzar Ese caballo ¿A qué me dicen? Tú naciste Para avanzar Ese problema No importa Cuál sea el problema Tú naciste Para avanzarlo Porque no eres tú Que no va a avanzar El Cristo Que está adentro Amén Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Porque ese creyente Sabe Lo que era antes Y sabe Lo que es ahora Amén Gloria a Dios ¿Están contentos Mi hermano? Amén Ustedes serán Peñados Con la palabra Y la creerán A mí no me interesa Si lo echan afuera Le dan puntapié Lo corren Y le cierran La toda puerta Ustedes sigan adelante De igual manera Amén Cristo ahora Está tomando Una novia ¿Cuánto dicen amén? Cristo ahora Está tomando Una novia Para preñarla Con su propia Simiente Palabra En el vientre De ella Amén Amén El diablo Lo que hizo Con Eva Que la hizo Dudar Amén Y cuando la hizo Dudar Dice Ya ella La violó En la mente Amén Y luego Engendró Su semilla Su semilla De adulterio Su semilla De fornicación Pero primero Ella fue violada En la mente Y donde Usted o yo Somos violados Hoy En la mente Amén Por eso El profeta Dice Deje que Usted Deje entrar La mente De Cristo Amén 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 Porque entrando La mente De Cristo Toma lugar Amén Amén Y los otros demonios Tienen que salir Amén 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 Gloria a Dios Cuando ahora Cristo Ahora está tomando Una novia Para preñarla Con su propia simiente Palabra En el vientre De ella Vientre espiritual Amén En la mente De ella Y no la mezclará Con ninguna Basura Denominacional Amén Amén Oh Ella Es una virgen Para él Pero Esta peñadura De esta virgen No es La acción De un hombre Es algo espiritual Amén ¿Cómo fue engendrada María Y ahí nació Jesús? No hubo Concurso de hombre Amén No hubo deseo De hombre Amén No hubo deseo De María No hubo óvulo En María Maduro Para engendrar Amén Dios se creó El óvulo Amén 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 Oh Dios no ayude Dios no dé gracia Él no vino Por sexo Él vino Por la palabra Amén El diablo Mezcló A Eva Que venía Por la palabra Era 100% Palabra Porque era parte De Adán Y Adán Fue creado 100% Palabra Y logró Meter su cuña Amén No la metió En Adán La metió En ella Y entonces Dios Pasaron 4000 años Y él sabía Que tenía que Venir Y tenía que Hacer Redención Dios sabía Que tenía que Pagar un precio Ojalá Me entiendan 4000 años Se estuvo Matando Corderos Inocentes Para pagar El pecado Amén Y estos 4000 años No hubo manera Que la persona Pueda cambiar Entonces Tuvo que Venir El mismo El mismo El mismo Y así como El diablo Logró Engañar a Eva Y logró Engañar a una mujer Ahora Con la misma condición Tomó una niña virgen Y se engendró En ella En otras palabras Toda la plenitud De Dios Toda la grandeza De Dios Toda la grandeza De el creador Estaba En un óvulo En una pequeña Célula de vida Y él Se sujetó En la carne Se hizo pecado Por ti Y por mí Pero no hubo Engendro de hombre Fue el engendro De Dios Amén Y entonces Hoy día Puedes decirte A ti Y a mí Tú me puedes decir Que tú no puedes vencer Dios te dice Yo Vine en carne Mi espíritu santo La plenitud Estaba conmigo Pero te quiero decir Que hay una salida Por la cual Tú puedes vencer Es que reciba Mi espíritu Porque en la carne Como tú estás Nunca vas a vencer Nunca vas a cambiar Pero si recibes Mi espíritu Tú vas a cambiar Tú vas a dejar Tú vas a dejar Tu margenio Tú vas a dejar De ser testarudo Vas a dejar De ser Soberbio Sino que ahora Mi espíritu De llegar a humillarte Gracias Padre Gracias Señor Gracias Padre Entonces tú le das Entonces tú le das Gracias a él Porque ya Estás viendo Que no eres tú Es Dios en ti Ya no vives Ya no vivo yo Dijo Pablo Sino que vive Cristo Amén 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 Antes era Es peleador Y ahora ya no eres Peleador Antes era Contestador Pero ahora ya no Contesta Amén Antes te enojabas Por cualquier cosa Y ahora ya no te enojas Por cualquier cosa Es como un día Una hermana Que estoy viviendo En mi casa Le dije Hermanita Queremos que se sienta Para que conversemos Un rato Ella sabía que El conversar Un rato Es porque yo Le iba a conversar Las cosas malas De ella Y apenas Le conversé Dos cosas Paró la colita Y se mandó A cambiar A veces en el matrimonio Pasa eso Amén Amén Y a veces Los matrimonios No se llevan bien Porque Porque No saben Escucharse Amén 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 Como Cuando yo tenía Mis reuniones Niños míos Yo le daba El minuto Dígame Todo lo malo Que soy Se largaban Por mal Pero cuando Yo le empezaba A decir Esto es lo malo Hasta ahí A nadie le gusta Que le digan Lo malo Pero en un matrimonio Tiene que aprender A escucharse los dos Amén Amén Y si hay niños Tiene que aprender A escuchar los niños Amén Amén No somos absolutos No somos papistas Somos creyentes Amén ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto creen? Amén Amén Si usted le pregunta ¿Qué es lo que tiene Más malo Jorge? Es decir Hermano Guagua O sea Soy apretado Amén Amén Y usted también Debe ser cuidadoso Con lo que Dios le da Amén Amén No ser mezquino No, no No, no No, no Lo justo Lo justo Lo justo Amén Pero La mayor parte La mayor parte De los problemas Ya que se ha casado Mañana La hermana Camila Y ya la próxima semana Se casa por la iglesia Entonces la hermana Camila Ya la primera semana Segunda semana Tercera semana Ya van a encontrarse Ya sus Rosecitos Estos días le dije A un matrimonio Que estaba así En casado ¿Cuántas peleas Han tenido? Si Me dijo Hemos tenido Varios Ya Pero hemos salido Adelante Es imposible Que no hayan peleas Amén Tiene que haber peleas Amén Pero todo depende Todo depende El que está dentro Amén Amén Ahí está el secreto Si ahí adentro Está el engendro De carne O está el engendro De varón Pero si está ahí adentro El engendro De Dios Va a agachar La cabeza Va a reconocer Que Que esas cosas Son malas En él Y va a pedir Perdón Y le va a pedir A su esposa Ayúdenme a orar Para que Dios Me cante Amén 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 No se va a enojar Amén Amén Porque el sangue Es tan Amén 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 Luego el esposo Le dice Mira vieja Tú tienes esto 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 Mal Si viejito Es verdad Ayúdenme a orar Amén 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 Oh mi hermano Y cuando se montan En el macho alguna Sus rostros son Serios Amén 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 Los ojos les bailan Amén 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 Dirá usted Usted no se da cuenta Pero los ojos les bailan A la persona Cuando están rabiadas Amén Amén Le tiritan adentro Le saltan Es porque en su alma No hay descanso Amén Amén No hay tranquilidad Mi hermano Amén Pero queremos tranquilidad Amén Queremos que Dios baje Amén 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 Todo lo que falta En este creyente Ser peñado Con la palabra Amén 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 Porque la palabra Va a producir Palabra Amén Amén Cristo ahora Está tomando Una novia Para peñarla Con su propia simiente Palabra En el vientre De ella Vientre espiritual En la mente De ella Y no la mezclará Con ninguna basura Denominacional Porque ella Es una virgen Para él Amén Amén Oh recuerde Estar sentado Allí en un cuarto Tres días De allí Orando Y esperando En el Señor Y ayunando Cuando eso me impresioné Yo pensé Oh Dios Que es Aquí estoy En una situación Aquí estoy Y yo presento Todo esto A la iglesia En donde estaré Yo Lo pondré En un aprieto Que puedo le hacer Yo he visto La iglesia En todo tipo De sombra Y todo lo demás Demostrando Que ella llegó A su fin Que harás tú Uno 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 pasa por la iglesia Y ve a uno Con problemas Otro enojado Uno no se la saluda Otro que quieren Divorciarse Otro que quieren Buscar a otra mujer Y otro con problemas ¿Qué haremos? Entonces Uno dice Señor Tiene que hacer algo Amén Amén Oh Que Dios Me ayude Amén Yo entonces Pensé De esa palabra Yo restauraré Dice el Señor Yo restauraré Amén Recuerden El pino viejo Cuando el fuego Lo arrasa Y lo quema Él suelta Una simiente Y la simiente Produce Uno nuevo Correcto Los árboles viejos Están quemados Con organización Y todo lo demás Pero todavía Permanece Una simiente Palabra La palabra De Dios Regresará Se reproducirá A sí misma Con toda seguridad Si ahora Miren a ella No se les pasará Por alto Fíjense Pero Cristo Nosotros creemos Que estamos En el tiempo Del fin Lo creemos La congregación Dice Amén Amén Miren ¿Creen ustedes Que antes Que tengan Una cosecha Tienen que sembrar Una simiente Amén 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 Ven ustedes Porque he dejado Que las iglesias Que las iglesias Me rechacen Que me digan De todo Me llamen Toda clase De nombre Y todo lo demás Y solo me quedo Con esta palabra Ay Mi hermano Ay Está la simiente Ha sido sembrada Amén Amén Por eso es que el profeta No lo lojaban Cuando decían Que era un hijo del diablo Que era él A él no le importaba Porque estaba La palabra adentro Amén Y cuando la palabra Está adentro Tú no vas a tener El problema Amén Que te digan hoy día Que eres un branjista ¿Qué más da? Amén Si tú sabes Que no eres un branjista Amén Que te digan Que es un sábado Y lo todo ¿Qué más da? Que digan lo que digan Que digan Que tú te has quedado Y que te vas a quedar No Tú sabes Dónde estás parado Y a sus siervos En este edad Le hicieron Toda clase de cosas Y él no se enojó Y él siguió adelante Amén 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 Estaba la simiente La simiente De Dios había sido sembrada Ya ha sido sembrada Amigos Ya se ha hecho Yo lo puedo decir ahora Se ha terminado Correcto Ella ya ha sido sembrada Así también Ha sido sembrada La simiente Denominacional Y todo el resto De ella Como nuestro gran Y precioso hermano Billy Graham Dijo aquí en Louisville Dijo Pablo Podía tomar una Biblia Tomó la Biblia Y dijo Miren Pablo puede ir A una ciudad Y llevar a cabo Un aviamiento Él conseguía Un solo convertido Regresaba Al siguiente año Y tenía 60 convertidos De ese uno Dijo Yo puedo ir Y llevar a cabo Un aviamiento De 6 semanas Y conseguir 20 mil convertidos Y regreso En 6 meses Y no puedo Encontrar 20 Amén ¿Ve la diferencia? Amén ¿Qué es eso? Ellos no son convertidos Ellos son convertidos Al denominacionalismo Amén Eso es todo Ciertamente Ustedes tienen que sembrar ¿Ven? Ustedes siembran Siemiente dimensional Y eso es lo que ustedes tienen Venga ahora hermano Únase a la iglesia Y ponga su nombre En el libro Eso es todo Lo que ellos saben Correcto Los pentecostales Han hecho la misma cosa Hablar en lengua Y la demás Eso es todo Lo que tienen que hacer Eso es tenerlo Vengan Únase a la iglesia Muy bien Decían su falso autismo Y las demás cosas Y llegan adelante Y eso es todo Lo que ustedes tienen que hacer Pero cuando Cristo viene Amén Él viene por una virgen Una iglesia Que no tuviese ninguna mancha Ni ninguna ruga De denominación Ni de cualquier otra cosa Ni de dogma mezclado En ella Ella va a ser la palabra Amén Amén Miren hermanos Aquí estamos Bendito sea el Señor Ahora llegamos Al cuerpo Para ser la novia De Cristo Para ser Carne De su carne Hueso de sus huesos Miren No apresuraremos Carne de su carne Y hueso de sus huesos Amén ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las lluvias De ustedes Han pasado No trajeron A la novia de Cristo Yo quiero que Me contesten Su venía Está pasando De fecha Creemos eso Como fue Los días De Noé Paciencia Él está preparando A su novia ¿Por qué estas lluvias? No ¿Por qué ustedes Pentecostales Del pasado De hace unos Cuántos años Cuando ustedes Empezaron Hace unos 40 O 50 años ¿Por qué ustedes No le trajeron A Cristo Al novio A la novia? Voy a dejar Que eso penetre Por un momento ¿Por qué? Porque ustedes Mismo La preñaron A ella Con la Denominación De ustedes Eso es exactamente Lo que ustedes Hicieron Él no se casará Con una ramera Amén Él se casará Con una virgen Amén Es terminante Pero esa es la verdad Ustedes lo entienden De una manera Terminante Uno no se tiene Que preguntar Yo no titubeo Al respecto Le digo la verdad ¿Por qué No le trajeron? ¿Por qué no trajeron A Cristo? ¿Le trajeron A Cristo a ella? Porque ella No es digna Él la encontró En adulterio Amén Con el hombre Por eso que la iglesia Sigue al hombre Amén Amén Eso es exactamente La razón Que los hijos No viven eternamente Cuando nacen Adán Encontró A su esposa Preñada Amén Esa es la razón Que Jehová Tuve que tomar Una novia gentil La encontró Preñada Eso es exactamente La razón Que Cristo Se tiene que conseguir Una novia Ahora Amén Él la ha encontrado Preñada Este grupo Así ha llamado Él va a sembrar Su simiente Alguien La va a recibir Porque ellos Están predestinados A ser una iglesia Al fin del camino Amén 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 Como la de Adán Y la de Jehová Él las encontró Peñadas Con doctrinas De denominaciones Hechas por el hombre Como la verdad De Dios En Génesis 1 Cada simiente Ha producido Según su género Así que cuando El Espíritu Santo Cayó sobre ella El hombre Había hallado A su vientre Y la había Llenado Con simientes Denominacionales De su propio Pensamiento Amén Por eso que ustedes Ustedes tienen que Mirar esta noche Que el pastor Él no tiene que Tener su propia Simiente Amén Amén El pastor Tiene que llegar A ser un ennuco Amén Amén Para hablar Solo lo que La palabra Dice Amén Como dijo Pablo Os he desposado Como una virgen Pura Amén Con todo lo que Pablo sabía En su tiempo Él sabía Que no había metido Ni un conocimiento En esta novia Amén Amén Pero el hombre El pastor El predicador Quien sea Mete un pensamiento Y ese pensamiento Ya no cuadra Con la palabra Ya hay Denominacionalismo Amén Amén Así que yo Le ruego a ustedes Que oren por mí Amén 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 Así que esa es la razón Que ella llegó a hacer De esa manera Porque ella Ella es Y Cristo No pudo venir a ella Eso es rudo Un día yo estaba allá En Grismil Había estado orando Por unos dos días Hace muchos años Yo fui a Michahuaca Yo nunca dije esto En cien años En cintantes Yo fui a Michahuaca Recuerden ustedes Acerca del hombre de color Acababa yo de encontrar Al pueblo pentecostal Yo no sabía Que había tal cosa Como esa Y fui allá Lo encontré Y pensé Que eran un montón De ángeles Los veía Que hablaban en lengua Y cosas así Yo nunca antes Había visto de eso Porque allí Estaban corriendo Por todo Todo el piso Hablando en lengua Yo pensé Que cosa Oh esto es maravilloso La antigua UPC Y PA Y W Y todos estos géneros Se unieron Ellos tenían Había una segregación Entre los blancos Y los negros En ese entonces Ellos tuvieron que llevar A cabo su convención En el norte Fue En Michahuaca Indiana Que cosa Yo tenía Un dólar Setenta y cinco centavos Lo suficiente Para regresar a casa Gasté Cinco centavos Para comprar Unas donas Viejas Viejas O rollos Como de dos O tres días Viejos Y fui Llené un jarro Con agua De una toma De agua Y me metí En un sembradío Y saqué Los asientos De mi Ford Viejo Y los puse allí Planché mis pantalones Para esa noche Pantalones de algodón Rayados Que tenía puesto Y una camiseta Y la siguiente mañana Asistí otra vez Yo no quise comer Con ellos Me invitaron Pero yo no quise comer Con ellos Porque no tenía Nada Que poner En su ofrenda Y así que yo me quité Yo me quise dar cuenta Ese día Lo vi ellos bailando Ellos saltaban Y ellos cantaban En el Espíritu Y yo pensé Oh que cosa Eso suena bien Un hombre se levantaba Y hablaba en lengua Y este otro Daba la interpretación Y hermano Así Llamaba a la gente De la audiencia Y yo pensé Hermano O eso es maravilloso Dígale a la señorita John O a tal Que venga ahorita mismo El señor la está llamando Y allí venía correcto Luego otro hablaba en lengua Y el otro interpretaba Yo pensé Oh que cosa Que cosa El milenio está para empezar Dice Esto es Así que yo Si tan solo pudiera estrechar La mano De esos hombres Piedosos Yo pensé Y yo fui a uno de ellos Yo estaba caminando Alrededor Por allí afuera Ellos no me conocían Yo era Era un hombrecito allí Y casi que Me fui caminando Alrededor Por allí afuera De la iglesia Y después de un rato Cuando tuvieron un descansito Me encontré Con un hombre allí Con uno de ellos Yo estreché su mano Y le dije ¿Cómo está usted hermano? Miren Ustedes saben Que Dios me ha dado Un pequeño don Aquí Para darme cuenta De esas cosas Cuando Él quiere que yo las sepa Ven Yo pensé Si tan solo Yo pudiera conseguir Que él hable Y dejarlo Que diga algo Yo me daría cuenta Si realmente Es verdad o no Así que yo vi Esos Parecían ser Los líderes De eso Yo estreché su mano Y le dije ¿Cómo está usted hermano? Dije ¿Cómo está usted? Y yo le hablé Un poquito Y él era un verdadero Cristiano Si, si él Y lo pensé Alabado Sea Dios Después de un rato Yo venía dando La vuelta a la esquina Y me encontré Con este otro Y yo dije Oh, cómo está usted hermano Y empecé a hablar con él Y si alguna vez Yo he hablado Con una hipócrita Allí estaba Uno de ellos Era un hombre De cabello negro Él tenía Un bebé De una mujer rubia Dos bebés De una mujer rubia Y yo lo vi En la visión Delante de mí Pensé Ahora estoy realmente Confundido ¿Cómo pudiera Ese mismo espíritu Estar sobre el hombre En un hombre piadoso Y en este otro hombre Que es un diablo Un hipócrita Yo pensé Dios vale más Que me dejen Par la cosa Yo no sé Yo tenía Únicamente Como unos 19 O 20 años De edad No era un hombre viejo Era un joven Amén O digan amén Hermano Usted no será Confundido Amén Y ese mismo espíritu Yo lo observé Cayó allí Y produjo El mismo efecto Yo pensé Algo anda mal Aquí en alguna parte Esa es toda La verdad Del asunto Yo le dije A ese hombre Él dijo ¿Ha recibido El Espíritu Santo? Yo dije Yo no creo Que tengo Lo que ustedes tienen Dijo Gloria a Dios ¿Has hablado en lengua? Yo dije No señor Él dijo No lo tienes Yo dije Bueno me supongo Que yo Yo no lo tengo Yo dije Esto es algo nuevo Yo nunca he visto O oído de esto Yo dije Bueno Él dijo Bueno Entra allí Y recibe Lo seguro Es para ti Yo dije Gracias señor Yo pensé Hermano Yo no quiero Lo que ustedes tienen A mí entonces Yo lo observé Por un momento Y caminé por allí Por un ratito Y me fui Ahora ¿Qué sucede? Cuando usted Se encuentra Un hombre Con el Espíritu Santo El oso Interpretando Al Espíritu Santo Se encuentra Con un hombre Que es la verdad Es fiel El oso no Eso es la parte Que nos bajará Dios nos ayude Dios nos dé gracia Porque tú Tienes que mirar Y entender Esta tarde Que los dones Son fin A la fe Pero Lo más grande Que podemos ver Nosotros esta tarde Es que un hijo De Dios Viene Predestinado ¿Cuánto lo cree? Viene Predestinado Y tiene La convicción miren mi hermano termino con este párrafo cuando usted verdaderamente se da cuenta que Dios le ha revelado la verdad de la cosa no hay nada en el mundo que lo va a derrotar a usted en eso esa es toda la verdad del asunto usted absolutamente invicto no usted sino Dios dentro que está dentro de usted no Cristo sino el cuerpo sino la palabra que estaba dentro de él no María sino la palabra que nació de ella entonces si la palabra le ha estado siendo revelada no hay manera usted está invicto y no habrá demonios que lo vaya a engañar cuando usted verdaderamente se da cuenta que Dios le ha revelado la verdad de la cosa no hay nada en el mundo que lo vaya a derrotar a usted ¿cuánto lo cree? porque Dios es mayor que nosotros y usted puede estar apenado pero si Dios te ha revelado la verdad no hay nadie que te pueda derrotar porque tú has recibido a Cristo adentro amén gloria a Dios usted verdaderamente se da cuenta de Dios que le ha revelado la verdad de la cosa no hay nada en el mundo que lo va a derrotar a usted en eso esa es toda la verdad del asunto usted es absolutamente invicto no usted sino Dios que está dentro de usted amén sino Cristo no el cuerpo sino la palabra que estaba dentro de él no María sino la palabra que nació de ella entonces vemos el día que estamos viviendo ¿cree usted que vamos a ser más que vencedores? usted tiene que creer con todo su corazón que el que comenzó la buena obra él la perfeccionará ¿cree usted que sacará todos los hipócritas que quedan? amén porque usted no ama ser hipócrita amén usted quiere ser verdadero el diablo no estuvo un tiempo en la geocresía pero ahora cuando Dios bajó a nuestra vida no importa lo que somos lo que está importando es lo que Dios está haciendo así que Dios le bendiga denle gracias mi hermano amén padre te damos gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza tu pueblo está agradecido tu pueblo está contento señor porque creemos que tu palabra es la misma de ayer de hoy por los siglos señor tú no nos dejarás señor tú obrarás en nuestra vida en nuestras almas tú sacarás toda cosa humana toda cosa carnal y nosotros tenemos creyentes que estaremos siempre dándote la gloria dándote la honra padre señor una cosa solamente te pedimos crece en mi señor crece en cada corazón crece en cada creyente haznos invicto padre para saber y comprender que no somos nosotros y eres tú en nosotros te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén 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 cantamos y saluda a su hermano amén predestinación no vuelve hacia ti predestinación no vuelve hacia ti amén y amén 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 Paisa tierra en santidad, y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos vincuosos, vencedores. Porque somos hijos vencedores, hijos vincuosos, venceremos contra el mar. La batalla al caminar recién, vencedimos con Jesús en nuestro lado. Hermano, no vaciles en seguir, porque Cristo venció por ti y por mí. Porque somos hijos vencedores, hijos vincuosos. Vencedimos contra el mar. Porque somos hijos vencedores, hijos vincuosos. Vencedimos contra el mar. Vencedimos contra el mar. Vencedimos contra el mar. en santidad y de la mano por Dios caminar porque somos hijos vencedores hijos victoriosos venceremos contra el mal porque somos hijos vencedores hijos victoriosos venceremos contra el mal la batalla al caminar venceremos venceremos con Jesús de nuestro lado hermano hermano no vaciles vencer porque Cristo venceremos por ti por ti porque somos hijos vencedores hijos victoriosos hijos victoriosos contra el mal venceremos contra el mal venceremos contra el mal con Jesús con Jesús Gracias por ver el video.